Continuamos aquí en el programa hoy, un día especial celebrando a mamá. Y ahora vamos a hablar... Nos vamos hacia la sala, a ver, aquí estamos. Vamos por acá. Porque ahora vamos a hablar de salud, señoras y señores, porque estamos con la doctora Marixa Cela Guevara. El tema del día, incrementan casos de desnutrición infantil. Bienvenida Marixa aquí al programa. Y la verdad que es interesante porque a veces los mamás, mamá, papá, no nos informamos qué clase de alimento darle a nuestros hijos. El tema, muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por recibirme. En esta oportunidad lo que queremos dar a conocer es que tenemos que cuidar la alimentación y nutrición de nuestros niños. En primera instancia tenemos que cuidar el alimento de oro que es la leche materna, cuando empezamos. Hablamos, por ejemplo, de menores de 5 años, según las estadísticas que tenemos, el 11.7% de menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil. Exacto. A nivel nacional tenemos más de 10 indicadores nutricionales que nos están dando el estado nutricional de la población peruana. Y uno de los indicadores sanarmantes es que tenemos más del 40% de niños con anemia de 6 a 35 meses. Y tenemos niños menores de 5 años más del 11% con desnutrición crónica. Marixa, ¿cómo las mamás pueden darse cuenta que sus niños están sufriendo de anemia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque yo siempre escucho, tiene anemia, tiene anemia, pero ¿cómo lo descubre? Lo que sucede es que la madre tiene que ir al establecimiento de salud más cercano de su jurisdicción. Y en ese momento solicita que la nutricionista la atienda y le hagan su dosaje de hemoglobina para ver descarte de anemia. Así lo identifican si el niño tiene o no tiene anemia. Pero quien debe atenderla a la madre es el nutricionista. Así es. Y justamente lo que hablaba sobre lo importante que es la lactancia materna. Porque también hay símbolos de desnutrición en estos pequeños que nacen bajos de peso, otros que son prematuros. Y ahora la situación es más complicada porque a esto le sumamos la epidemia del dengue, que está afectando a más de 20 regiones de nuestro país. Y ya los muertos van aumentando día tras día. Sí, exactamente. Y por eso ahí tocamos un punto muy importante. ¿Cuál es el punto neurálgico que queremos abordar? Tenemos que a nivel nacional, según las cifras 2021, el 65.9% de niños menores de 6 meses tienen lactancia materna exclusiva. Hace más de 10 años llegábamos al 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez las madres no están dando la lactancia materna exclusiva. Bueno, hay muchos factores también sobre el tema del trabajo y que ellas tienen 12, 14 horas que ya trabajan. Para entender y enseñarle a las mujeres, sobre todo que nos están viendo, es que esta situación no se trata desde que nace el bebé, sino desde que uno ya es consciente que está llevando una vida en su cuerpo. Y lamentablemente, como lo mencionaba Kurt, sumado a la economía, los problemas climáticos, todo lo que ha venido sucediendo en nuestro país, es imposible controlar a una madre gestante. Hay mujeres que ni siquiera tienen para comer y llevar un buen embarazo. Ni siquiera van a los chequeos, no pueden hacerse las ecografías y hay muchas de ellas que no saben ni siquiera dónde van a dar a luz. Ya tienen 9 meses y no saben ni siquiera a qué hospital van a poder acudir para dar a luz. Exacto. Tenemos que las adolescentes de 12 a 17 años tienen anemia. Tenemos gestantes que tienen anemia. Tenemos niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. Por eso hablamos de malnutrición, que pone en riesgo a la población más vulnerable. Entonces, ¿qué se necesita? Y aparte, usted mismo lo ha dicho, tenemos personas que no tienen acceso a los alimentos por los medios económicos. Exacto. Y la estadística nos dice que más del 50% de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria. Esto es alarmante. Teniendo claro estos indicadores, necesitamos declarar el país en emergencia nutricional. ¿Ya podríamos decir que el país se encuentra en una emergencia nutricional? Exacto. Porque tenemos la doble carga de la malnutrición, tenemos por déficit y por exceso. Maritza, y sobre todo para los recién nacidos, los primeros, el primer año, ¿qué recomiendas a las madres en cuanto al tema, si de repente hay madres que dicen yo no tengo, no me sale leche y no tengo dinero ni siquiera para comprar leche de fórmula, que le llaman ahora, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El tema de los niños prematuros o los niños con bajo peso a nacer, justamente el año pasado salió la ley del banco de leche. ¿Qué significa que las madres, como un acto de amor, donan la leche materna? Y la leche materna es el único alimento y es el alimento de oro que tiene todos los nutrientes que el bebé necesita. Si una madre no pudiera o no tiene la producción de leche, como debería de ser, las políticas nutricionales del gobierno deberían estar enfocadas para garantizar que tengamos leche materna para el niño. No sustituir. El Colegio de Nutricionistas del Perú invita y promueve la leche materna. Así es. Y queremos agradecer a Maritza Cela, ella es decana del Colegio de Nutricionistas del Perú con quien hemos hablado sobre ese tema de la desnutrición, un tema polémico y candente porque estamos con un 50% del país que está con problemas de nutrición. ¿Alguna recomendación? La última recomendación es que invito a toda la población en general que pudieran siempre acceder al nutricionista porque es el profesional idóneo, pertinente para hablar temas de alimentación y nutrición. Ahí está, muy importante.